Boda es gay a debate en la legislatura. El tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo deberá ser abordado en la presente legislatura, coincidieron coordinadores del PRI, PAN y PRD en el Congreso del Estado, quienes subrayaron la necesidad de realizar foros y consultas públicas para poder determinar en su caso posibles reformas en el Código Civil. Entrevistados por separado, los líderes de estas fracciones parlamentarias, Rodrigo de la Rosa Ramírez, César Jauregui Moreno y Hortencia Aragón Castillo, respectivamente, indicaron que no es un tema que esté propiamente integrado en la agenda de la legislatura. Sin embargo, la presión social hará que lo traten a la brevedad. Para mi gusto deberían verse este tema a la mitad del periodo legislativo, después del año y medio, porque nos va a dividir. Creo que ahorita no es el momento porque sería complicado empezar con temas que nos dividen y no con los que coincidimos, señaló PRDista Hortencia Aragón. Abundó que existen presiones de todos lados que provocarán abordar el asunto en próximos periodos del Congreso del Estado. Además, criticó a quienes pretendan blindar a la entidad de estas modificaciones a las normas del Código Civil. Es un error y no se puede. No puedes actuar como una isla en el margen de un impacto federal, comentó.